Y quiero presentaros esta noche a alguien que para mí es uno de los resistentes en Babilonia. Es una persona que yo admiro muchísimo. Muchos de los que estáis aquí le conocéis. Él es un excelente politólogo, conferencista, escritor de libros, pero probablemente lo más importante es que es argentino. Y quiero que les recibamos con un aplauso y todos puestos de pie a Agustín Laje. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Ah, sigue sonando la música. Más que argentino, soy cordobés. Soy localista Córdoba. Muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Y me llevo la sorpresa de lo que yo tenía pensado hablar. Tiene mucho que ver con lo que has estado hablando vos y Tiel. Es la primera vez que estoy aquí en Expolit. Y yo entiendo que comprendamos a Expolit desde una dimensión espiritual. Pero recorriendo hoy la feria, los stands, yo diría que también es un templo de la cultura. No es simplemente un lugar espiritual, sino que además es un templo de la cultura Expolit. La comparo con ferias de libros seculares y hay muchos puntos de contacto. La gente viene, habla sobre libros, ojea libros. En muchos casos compran libros. Se discuten ideas. Es un templo de la cultura. Yo quiero hablar un poco de la cultura. La cultura es una palabra que se pone de moda en el siglo XVIII. En el marco de lo que se llama la filosofía de la ilustración. Los ilustrados en Europa empiezan a hablar de cultura que tiene una raíz etimológica muy clara. Es colere, colere, del latín, que está vinculado a su vez con palabras que hoy conocemos muy bien como agricultura. ¿Qué es la agricultura? Bueno, es el esfuerzo que hace el hombre, el esfuerzo con su trabajo, sobre el suelo, para que el suelo rinda fruto. Pero los ilustrados empezaron a hablar de cultura para referirse al esfuerzo sobre el espíritu. El desarrollo de las facultades humanas, tales como la inteligencia, el dominio de la voluntad, el gusto, los modales. A eso los ilustrados le llamaron cultura y supusieron que para que el hombre fuese libre debía desarrollar su cultura. En el siglo XIX, la antropología empírica, ¿qué es la antropología? Bueno, son esos sujetos que, sobre todo desde Europa, empiezan a investigar pueblos exóticos, sociedades exóticas que no tienen nada que ver con sus propias sociedades. Y dicen, acá me encuentro con un montón de cosas que me resultan extrañas. Los hábitos, distintos. Las costumbres, distintas. Las lenguas, distintas. Los ritos, distintos. Las creencias, distintas. ¿Qué es todo esto que es tan distinto? Cultura. Y la antropología empírica modifica lo que entendían los ilustrados por cultura y le empiezan a llamar cultura a todo aquello que caracteriza nuestra vida y que no depende de una raíz biológica, no es biológicamente heredado. Hoy ese significado de cultura nos acompaña también, igual que el otro. Piensen ustedes cuando decimos, Juancito es muy culto y Pedrito es inculto. Estamos pensando en términos ilustrados. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, tal hábito en verdad no depende, o tal vestimenta no depende de la naturaleza sino de la cultura, estamos pensando en términos antropológicos. Y va a surgir además otro sentido de la palabra cultura que va a referir a toda la producción de la expresividad humana. Un cuadro, una pintura, una pieza musical. Imagínense ustedes que yo les dijera, quiero hacer un paseo cultural. Estamos en Miami, bueno, ustedes no me van a llevar al mall, al centro comercial. Probablemente me traigan aquí, a Expolite, o a visitar un museo, o a ver una galería de arte. ¿Por qué? Porque ustedes están entendiendo lo que yo quiero decir con esa palabra, que tiene muchos sentidos distintos. ¿Por qué me parece importante a mí tratar de especificar qué significa cultura? Porque si lo vemos de esta forma, todos estos sentidos de cultura me presentan, y esto es un poco complicado, pero créanme se va a entender, me presentan una palabra que tiene dos polos distintos. Un polo estructurante y un polo estructurado. ¿Qué significa eso? Bueno, estructurado significa que nosotros lo estructuramos, nosotros creamos cultura, nosotros somos los responsables de eso que llamamos cultura, nosotros creamos cultura, la estructuramos. Pero el otro polo es estructurante. ¿Y qué significa que sea estructurante? Significa que la cultura no se estructura también a nosotros. Significa que nosotros no podemos explicar nuestra vida al margen de la cultura. Significa que la cultura impregna nuestra vida, impregna nuestra acción, impregna nuestras decisiones. El hombre es un animal de cultura, hace cultura y la cultura hace al hombre también. Y cuando uno se da cuenta de esto, se da cuenta de que la cultura es poder. ¿Por qué? ¿Qué es el poder? El poder es la probabilidad de que mi voluntad sea impuesta en otro. ¿Qué significa que yo, voy a poner aquí como ejemplo Itiel, que yo tenga poder sobre Itiel? Significa que yo tengo altas probabilidades de que mi voluntad se imponga en Itiel. Independientemente de la fuente de esa voluntad. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay muchas fuentes. Por ejemplo, yo puedo tener un arma. Esa arma, si yo apunto a Itiel y le digo, quiero Itiel que hagas X, va, como él no tiene un arma para defenderse, mi probabilidad de que él cumpla mi voluntad va a ser muy alta. Porque él quiere conservar su vida. Eso podemos llamarlo poder armado. O yo puedo sacar aquí un maletín y decir, mira Itiel, tengo 500 mil dólares. Quiero que hagas X. Y a Itiel le cambia así la cara. ¿Qué es X? No voy a dar ejemplos. ¿Qué pasó con mi poder? ¿Aumentó? ¿Por qué? Porque subió mi probabilidad de que Itiel hiciera X. Ahora, yo puedo ser todavía mucho más astuto. Yo puedo decir, no, no voy a usar un arma. La tengo, pero no la voy a usar. Tengo el dinero, sí, pero no lo voy a usar. Voy a modificar el entorno simbólico en el cual vive Itiel. Voy a modificar lo que le bajan desde los programas de la televisión, desde lo que él va a ver en el cine, de lo que él va a consumir en Netflix, de lo que él va a escuchar en la música, de lo que a él le van a decir en el colegio cuando es niño, de lo que a él le van a decir en la universidad cuando es joven. Voy a modificar su entorno. Y con eso voy a impactar, ¿sobre qué? Sobre elementos de cultura. Sobre sus creencias, sobre sus valores, sobre las normas que rigen su vida, sobre sus costumbres, sobre su lenguaje. Hablábamos recién de las palabras. ¿Y saben qué? Mi probabilidad nunca va a ser tan alta de que Itiel haga X porque Itiel no va a saber que yo estoy aumentando mi probabilidad. Él no va a ver mi arma porque no lo estoy apuntando. No va a poder resistir. Quizás todavía Itiel podía resistirse. Él no va a darse cuenta que yo lo estoy sobornando. El poder es más eficiente cuanto más disimulado es. El poder más eficiente no es el que te apunta con un arma, es el que te acaricia. Es el que pasa desapercibido. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles con esto? Que hoy estamos viviendo batallas culturales que son muy graves, que están cambiando nuestro entorno en términos de lenguajes, costumbres, creencias, valores, y que eso tiene un impacto concretísimo en nuestra vida. Vamos a poner un ejemplo. Todas nuestras sociedades en Occidente entienden que matar un ser humano inocente está mal, ¿no? Es decir, nadie saldría por la televisión a decir que matar a un ser humano inocente está bien. Ahora pensemos en el asunto del aborto. ¿Cómo definimos el aborto? Bueno, podemos definirlo, vamos a dar dos opciones. Opción número uno, el aborto es el asesinato de un ser humano en gestación. Opción número dos, el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo. Yo ahí modifiqué con palabras toda una realidad. Porque si yo acepto la opción número dos, logro que la persona que está pensando en hacerse un aborto no sienta un conflicto moral. Porque si yo hubiese definido el aborto como el asesinato de un ser humano en gestación, esa persona que se quiere hacer un aborto tiene por lo menos una barrera moral que es que su cultura dice que está mal matar a un ser humano inocente. Y un ser humano en gestación es un ser humano inocente. Por lo tanto, moralmente, es probable que haya un constrenimiento de la acción. Que esa persona, legal o ilegal, diga, no, esto no está bien. Pero si yo modifiqué las palabras, bajé las barreras morales y hacerse un aborto es como sacarse una verruga. Fíjense cómo modificando palabras ya no hace falta que yo apunte con una pistola, ya no hace falta que yo soborne a nadie, sino que modifico el entorno simbólico de la persona y controlo su vida. Eso se llama batalla cultural. Y en este momento hay batallas culturales que están afectando directamente al pueblo cristiano. Y quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con esto. Cuando el pueblo cristiano se entera de lo que pasa, toma cartas en el asunto. Y cuando toma cartas en el asunto, ve triunfos muy concretos a niveles culturales que después se trasladan fácilmente a niveles políticos. Ejemplo, Brasil, Bolsonaro. Es un producto de un éxito político del pueblo cristiano, en este caso de Brasil, que ha podido frenar muchas agendas que sin embargo han pasado en otros lugares lamentablemente. Entonces, cuando el pueblo cristiano dice esto es importante, acá el tema de la cultura es por donde nos están destruyendo. Vamos a tomar cartas en el asunto. Ah, y después toda esta destrucción cultural cristaliza políticamente. Evidentemente vamos a tomar cartas en el asunto. Frenamos la cosa. Es más, la hacemos retroceder. Voy a cerrar con una cuestión. Es que yo acabo de sacar un libro con HarperCollins y cuando ya estaba terminándolo me dicen, bueno, ¿a quién se lo querés dedicar? ¿A quién va dedicado el libro? Y yo estaba en una gira de conferencias y dije, no, ya está, el libro está escrito, no tengo ganas de poder pensar ni a quién va dedicado, no se lo dediquen a nadie. Ya está. Que salga el libro. Y no sé por qué, si hubo un error o qué, pero me dijeron otra vez a la semana siguiente, bueno, ¿y a quién va dedicado el libro? Por segunda vez. Me lo habían preguntado. Yo dije, bueno, me lo preguntan por segunda vez. Está bien, lo voy a pensar. ¿A quién va dedicado el libro? Y esto va dedicado en verdad a nadie en concreto, a mucha gente en general, a la gente que está resistiendo. Entonces, dice, a los que están resistiendo. Y así, escueto, chiquitito, a los que están resistiendo. Y muchos me han preguntado en los últimos días si quiénes son los que están resistiendo. ¿Quiénes son? Bueno, y supongo que ya me pasé de diez minutos, así que ya en serio cierro con esto. Hay mucha gente que está resistiendo. Están resistiendo los padres de familia que quieren educar a sus hijos y no que el Estado se los arrebate. Están resistiendo los jóvenes que se dan cuenta de que están siendo adoctrinados y se empiezan a formar y que empiezan a debatir y empiezan a discutir con argumentos y empiezan a formar su inteligencia para poder dar la batalla cultural. Están resistiendo los hombres cansados de que su masculinidad sea demonizada. Y están resistiendo también las mujeres cansadas de ser constantemente victimizadas para sacarles provecho político. Están resistiendo las personas de fe hartas de que sus creencias sean ridiculizadas, pisoteadas, ninguneadas. Están empezando a resistir los pueblos que están reivindicando sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de vida frente a una agenda globalista que está arrasándolo todo en su camino. Entonces, yo los invito a que todos juntos nos comprometamos entendiendo cuál es el asunto con la cultura, qué es una batalla cultural, que nos comprometamos a dar nuestras batallas culturales que tenemos muchas por dar y que si las damos de forma inteligente yo les aseguro que las vamos a ganar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Agustín. Somos la resistencia en Babilonia. Así es. ¿Cuántos han entendido que somos la resistencia en Babilonia? No nos lo vamos a comer todo y estamos aquí para poner las cosas claras porque finalmente en esta comida que nos dan a comer nos meten veneno en las series de televisión, a través de los youtubers, en la música, en los periódicos, en los medios de comunicación, en la política y parece comida deliciosa pero tiene veneno. Y fíjate si están hostiles que en el otro lado nos han puesto música reggaetón mientras hablaba. ¿Qué te parece? Se está poniendo cruda la batalla, ¿eh, Agustín? Vienen con sus peores armas. Bueno, ¿cuántos aquí saben que Agustín Laje ha sacado su nuevo libro? Yo diría que el mejor, la batalla cultural y él va a estar vendiendo el libro y firmándolo al terminar esta noche incendiaria. Agustín, nos has hablado de manera brillante acerca de que hay una batalla cultural pero me gustaría insistir un poquito más en esto. Ayúdanos a entender bien si realmente estamos en guerra porque a veces parece que es como un poquito exagerado alguno podría pensar que sí y si estamos en guerra ¿quiénes son los contendientes de esa batalla y cuál es el territorio por el que se están peleando? El territorio por el que se está peleando es la mente humana. En una batalla armada por ejemplo tenemos una a la vista que es la de Rusia y Ucrania lo que se disputa es un territorio físico un pedazo de tierra. Lo que se disputa en una batalla cultural es lo que la filosofía antigua y medieval podría haber llamado el alma el alma humana. O sea lo que está en juego en ese sentido los griegos por ejemplo hablaban del alma tal como hoy los psicólogos hablan de la psique es decir han cambiado los términos pero se está diciendo lo mismo y lo que hoy está en juego es eso nada más y nada menos que eso por eso yo creo que es la madre de todas las batallas. Ahora para que haya batallas culturales y para que haya batallas en general tiene que haber dos bandos por lo menos es decir no tiene sentido decir hay un bando que está dando batalla cultural y contra quién no contra nadie entonces están jugando eso no es una batalla una batalla tiene que tener por lo menos dos bandos y en este caso hay digamos supraestructuralmente una agenda muy fuerte que es lo que se denomina la agenda globalista la agenda globalista implica una transferencia del poder desde el estado nación hacia organismos internacionales esto qué significa porque esto es muy importante entenderlo desde el siglo XVII el mundo se organizó políticamente en estados los estados que son son pedazos son organizaciones que operan sobre pedazos de tierra son organizaciones que tienen una base territorial tan bien demarcada que los vemos en los mapas en los mapas está la línea que me divide cada estado y el estado es soberano sobre ese territorio qué significa ser soberano que tiene poder de decisión y el mundo funcionó políticamente de esa manera tanto así que si yo como estado A quiero decidir sobre tu territorio estado B qué pasa vamos a tener que entrar en una guerra en una guerra porque vos no vas a permitir que yo decida en tu territorio ahora qué está pasando en los últimos años esa soberanía o sea ese poder de decisión sobre tu territorio se está trasladando hacia esferas de poder que no tienen territorio por ejemplo Naciones Unidas pensemos yo sé que estos son asuntos críticos pero hay que hablarlos pensemos en la pandemia quién decidió las políticas de salud de todo el mundo en torno a la pandemia nuestros estados no lo decidieron una organización en este caso una organización parte de Naciones Unidas llamada OMS ese es el esquema de poder al cual estamos yendo organismos internacionales que empiezan a decidir el destino de todos los estados la agenda del aborto depende de esa estructura de poder Naciones Unidas decidió en el año 1994 de que todos los estados teníamos que legalizar el aborto a más tardar para el año 2015 y en el año 2017 volvieron a decidir en el nombre de todos los estados de que habían 17 objetivos parte de una cosa que se llamaba agenda 2030 para cumplir a más tardar año 2030 entre los cuales 3 de los 17 objetivos incluyen legalizar el aborto y otros tantos nos hablan de traer ideología de género entonces ¿dónde se está dando esa batalla cultural? en muchas esferas la más alta de todas es esa que te estoy diciendo pero la más bajita de todas es la familia porque la familia como unidad básica de la sociedad puede sin embargo resistir resistir cuidando a los hijos supervisando la educación educándose los propios padres para poder transmitir educación a los hijos supervisando qué es lo que se consume en la casa discutiendo estos temas en la casa entonces la batalla cultural está en todos los niveles el más chiquito de todos es la familia el más alto de todos son los organismos internacionales Agustín tú has nombrado la pandemia y creo que en tiempos de pandemia se han levantado muchas voces que han empezado a decir oye parece parece que hay ciertos poderes en la sombra poderes políticos o de grandes empresas que gobiernan el mundo y personas racionales no pudiendo creer esto han dicho no, eso es una conspiración la pregunta y seguís un poquito comprometida y creo que ya nos está respondiendo ¿tú realmente crees que hay poderes que están gobernando en la sombra que trans que traspasan las fronteras hay hombres de negro ¿cuáles son los objetivos de su agenda y por qué Bill Gates y Soros nos hace falta como esos conitos de aluminio mira una astucia de la política ha sido hacerle creer a la gente de que en las políticas no hay conspiraciones que la política es algo transparente que está al frente a los ojos de todo el mundo mentira lo más importante de la política pasa fuera de los ojos del mundo y esto no significa que yo sepa qué es lo que pasa yo no sé lo que pasa vos tampoco sabés la gente acá tampoco porque justamente pasa a puertas adentro el problema es que la gente ha perdido de vista de que la política es por definición conspiranoica wow a ver conspirar significa respirar juntos ¿sabías? respirar juntos claro en política se susurra la gente lo vemos dentro de los parlamentos se susurran respiran juntos hay secrestismos pero esto es muy distinto de una teoría de la conspiración o sea la conspiración es una cosa la teoría de la conspiración es otra cosa la conspiración es intrínseca a la política sin lugar a dudas ahora la teoría de la conspiración es que yo diga yo sé que lo que están susurrando esos dos yo sé porque lo vi en un blog de que están controlando el mundo de esta y otra forma no si es una conspiración por definición vos no sabés lo que están diciendo entonces hay que cuidarse de las teorías de la conspiración lo que sí podemos afirmar es lo que está publicado por ejemplo ¿qué está publicado? la agenda 2030 que en su pestaña de COVID hay una pestaña que dice COVID vos entras ahí y dice literalmente lo siguiente tenemos que aprovechar verbo aprovechar tenemos que aprovechar la situación de la pandemia para radicalizar esta agenda dado que en estos tiempos las normas sociales son más maleables esto está escrito esto está en la página de Naciones Unidas aprovechemos la pandemia porque las normas sociales son más maleables me decías vos Bill Gates bueno yo no sé qué es lo que Bill Gates conspira lo que sí sé es que la familia Gates ha sido directora de Planned Parenthood que el propio Bill Gates lo dice Planned Parenthood es la red de clínicas abortistas más grandes del mundo sé también que la fundación de Bill Gates financia el aborto financia movimientos feministas movimientos LGBT o vos me decías George Soros bueno miren esto es muy simple entren en la página de Open Society Foundations vayan a la pestaña de financiamiento les va a dar un número ¿qué número es ese? 18 mil millones de dólares otorgados a estos grupos en los últimos 30 años ¿sí? y esto es información pública que sale de la misma base de datos de este señor con lo cual eso no es teoría de la conspiración eso es información pública pero la gente se asusta porque la gente quiere creer de que la política es lo que le pasan por el noticiero madre mía creo que hay que apagar los teléfonos móviles porque nos pueden estar escuchando ponme otra vez expediente X por favor Bill Gates ¿nos oyes? Agustín si esto es una batalla quiere decir que tú te has armado para la guerra y nos estás llamando a todos nosotros a ponernos firmes pero quiero que nos hables acerca de un momento hostil uno o dos o el más hostil que hayas vivido queremos un ejemplo de una situación hostil en la cual por ejemplo estuvieses dando una conferencia o algo te pasó por favor háblanos de lo violenta que es esta guerra el momento más hostil no grite así se los prometo el momento más hostil fue en España en Barcelona España tenía que ser en tu país en Barcelona y en general en todas las ciudades que pasé en esa gira fueron todas hostiles pero la peor fue Barcelona fueron hostiles en este caso porque yo llegué al hotel a eso de las 5 de la tarde y a las 7 de la noche yo tenía que dar una conferencia en otro lugar fuera del hotel y me meto a dar una ducha y cuando me estoy bañando tranquilamente empiezo a escuchar como si estuviese dentro de una cancha de fútbol cánticos bombos estallidos y ahí nomás me di cuenta vinieron al hotel entonces apagué rápido me sequé como pude apagué rápido luces me asomé por la ventana y afuera tenía unos 150 comunistas tirando cosas contra el hotel feministas LGBT y todo esto está filmado si lo quieren ver está subido queremos verlo búsquenlo en mis redes sociales Agustín Laje España Barcelona algo así pónganle y estaban tirando piedras destrozando el hotel yo veía como el hotel se caía a pedazos y yo estaba ahí adentro no no fue triste no fue triste a ver en la si uno lo vive como una guerra y yo creo que lo vivo como una guerra cultural este en esos momentos tenés mucha adrenalina ya no no es miedo estás con adrenalina wow y estuvieron claro llegan la gente del hotel y me dice oiga lo tenemos que esconder en el sótano no me lo puedo creer y yo y yo me sentí como los como los primeros cristianos que desde las catacumbas ¿no? me puse mi celular y dije voy a transmitir esto en vivo y me puse a dar la conferencia en vivo ¿por qué? porque no me dejaban salir del hotel estaba toda esa gente ahí afuera me iban a matarse y entonces la conferencia se suspendió pero empecé una transmisión en vivo que tuvo finalmente no sé como un millón de reproducciones wow con lo cual al final fue un gran favor tremendo y y recién se fueron a las 11 de la noche yo estaba muerto de hambre ya cansado pero tranquilo estabas en Barcelona no y te voy a contar una anécdota que no no sé cuán cuán conveniente es que la cuente pero ya estamos acá que la cuente que la cuente que la cuente yo ahí estaba con Nicolás Márquez estábamos con otro libro que era el libro negro de la nueva izquierda salimos a las 11 de la noche como te digo con mucha adrenalina y salimos a buscar algo para comer estamos muertos de hambre ¿no? entonces perdón que me pare pero tengo que representarlo íbamos mirando para todos lados porque decíamos estos tipos no deben estar ahí esperando la vuelta de la esquina y cuando íbamos caminando un chico le dice Nicolás Márquez y Nicolás ahí nomás se ha vuelto lo agarra del cuello lo pone contra la pared lo pone contra la pared y dice yo quería una foto nomás yo quería una foto dice no claro es que uno estaba tan nervioso que tenés esas reacciones esa fue creo que la anécdota peor y ahora haciéndola mucho más corta la siguiente fue en un auditorio yo estaba dando una conferencia en Mendoza Argentina y rompen nueve de oficiales de la policía antiexplosivos con perros y era que supuestamente había bombas colocadas en el lugar fue todo un escándalo creo que esta noche incendiaria no va a ser tan divertida me temo mejor ahora permíteme enseñarte una imagen en la pantalla quería mostrarte esto el momento en el que a Donald Trump le suspendieron la cuenta en Twitter y la pregunta que quiero hacerte mientras te enseño esta imagen es ¿tú alguna vez has sentido un poquito de temor a ser cancelado por ejemplo a través de tus redes sociales o nos has contado una situación bien hostil pero ¿te has cortado a la hora de expresar alguna idea por miedo a la cancelación? Instagram me canceló cinco veces ya Facebook siete Twitter estuve dos años donde todos mis tweets con multimedia le decía a mis seguidores que eran imágenes peligrosas yo podía sacarme una selfie acá con vos y subía eso y era peligroso de hecho hice el experimento en un programa en vivo de la televisión y le dije al conductor vamos a hacer esto esto también te ha subido si lo quieren ver vamos a sacar una foto y vamos a ver que te muestra después a vos Twitter y Twitter le decía esto es contenido peligroso entonces no te lo podemos mostrar si me lo han hecho mucho he tenido problemas judiciales con Facebook en mi caso lo gané me tuvieron que devolver la cuenta de Instagram wow te ha ido mejor que a Donald Trump por lo que veo lo que pasa es que esto es un hito en la historia esto es un hito en la historia porque te muestra como las redes sociales y las grandes tecnológicas que están atrás pueden tener más poder que el presidente de lo que se supone que es el país más importante del mundo o con más poder entonces a qué estamos conduciéndonos además te muestran otra cosa muy importante que es que la democracia no puede tener lugar en la sociedad actual dado que la discusión pública está pasando por un ámbito privado entonces ya no es pública la discusión la discusión hoy tiene dueños si al dueño de esa plataforma no le gusta lo que vos opinas o lo que vos querés discutir pues no podés opinar ni discutir por lo tanto no tenés libertad de expresión por lo tanto no tenés democracia porque la democracia precisa de la libertad de expresión entonces lo que estás viendo ahí es el fin de la democracia eso se merece un aplauso creo que nos acabas de abrir los ojos con lo que acabas de decir ahora quiero ponerme un poquito no sé si más sensible en el sentido que yo creo que tú eres un guerrero entrenado para vivir lo que viviste y no hacerte pipí encima hay que tener hay que tener valor pero perdón perdón que te interrumpa perdón que te interrumpa ahí una de las veces que me cerraron Instagram yo estaba de gira en Sonora me puso tan mal porque yo dependo de mis redes sociales a mí los medios no me convocan nunca por más rating que pueda generar me cerraron Instagram y me agarré un golpe de fiebre estuve con tres días 39 grados de fiebre por el nivel el golpe de estrés que me dio eso wow y aún así me acuerdo seguimos con la gira y fui a hacer debates con fiebre hay uno hay uno de ellos que lo pueden buscar Agustín Laje debate Televisa Sonora si se van a divertir mucho porque era contra dos abortistas bueno yo ahí estaba volando en fiebre pero salió bien salió bien igual ¿a quién le recuerda Agustín Laje un poquito a Rocky? un poquito ¿no? pero dime una cosa las personas a tu alrededor las personas que tú quieres no sé familiares amigos tu pareja ¿cómo han llevado el ataque hacia tu persona? ¿cómo lo han sufrido ellos y cómo lo has sufrido tú viéndoles sufrir a ellos? llega un poco tarde la canción ahora pero bueno ha sido un buen intento más que guantes tendría que pegar con libros yo ¿no? mira mis amigos se mueren de la risa es decir cuando salen memes y cosas así en mi contra estos malditos me los mandan por los grupos de amigos entonces ellos no ellos se mueren de la risa y me deben ver como un bicho muy raro mi familia al principio tenía un poco de miedo una vez yo cometí el error en una entrevista de mencionar a mi hermano y lo buscaron por internet y estuvieron acosándole en las redes sociales durante meses entonces yo ahí me di cuenta que ya no tenía más que involucrar a nadie de mi entorno y por eso mantengo mucha privacidad toda esa parte de mi vida pero no creo que ellos tengan miedo hoy si lo han tenido ya se han acostumbrado digamos así hay que acostumbrarse si uno es tu amigo o tu familiar hay que acostumbrarse y ya son muchos años aparte y ya han visto que no voy a dejar esta carrera yo tengo una gastritis crónica desde hace nueve años y el médico me dijo te querés curar deja de hacer lo que estás haciendo ya has dicho mejor gastritis claro y ya mi familia se dio cuenta si no lo deja por la gastritis que tiene menos lo voy a dejar porque la mami tenga miedo definitivamente Rocky ponmelo ahora por favor el del sonido ah llega 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 quiero enseñarte dos imágenes en la pantalla y me gustaría que reaccionases a estas noticias con algo breve primero esto Disney Plus anuncia que desde finales del 2022 el 50% de los futuros personajes de sus nuevas producciones serán de comunidad LGTBQH2C2 H2O mira mi pregunta yo voy a reaccionar con una pregunta ¿qué porcentaje de esos personajes van a ser gente cristiana? ¿cuál porcentaje de los personajes Disney son cristianos? digo porque si me dicen que hay que poner el 50% LGBT cuando el 50% no es representativo respecto de la población mundial pero me dicen que hay que hacerlo porque esta es la forma de evitar la discriminación contra un lobby que hoy nadie lo discrimina sino que se lo celebra en todas las corporaciones existentes habidas y por haber pues entonces que me digan cuántos cristianos van a poner ahí atendiendo a que en todos nuestros países la discriminación sobre todas las razones es por motivo de fe buenísimo es por motivo de fe miren miren esto es muy importante chequen los datos sobre discriminación y sus motivos en todos nuestros países los motivos de fe encabezan el ranking de los motivos de discriminación a las personas y los motivos de sexualidad son el último motivo de todas las estadísticas de todos los países de América entonces esto es una farsa muy revelador te voy a poner una segunda imagen y quiero tu reacción a esta noticia compañeras de equipo piden excluir de la competición a la nadadora trans Leah Thomas porque dice que tiene ventaja biológica injusta en el deporte que opinas bueno la desventaja está clara en la foto primero que nada y también es biológicamente digamos biológicamente sabemos que los hombres tenemos más de 30% en promedio de masa muscular que la mujer con lo cual esto es desventaja y es una injusticia pero así como decíamos recién que las redes sociales y su poder represivo han traído el fin de la democracia lo que el feminismo contemporáneo paradójicamente ha traído es el fin de la mujer porque el feminismo ha llegado a tal punto de negar la biología de la mujer como un criterio para definir qué significa ser mujer que hoy un hombre también puede ser legítimamente una mujer frente al Estado y si un hombre es una mujer frente al Estado pues entonces le corresponden los derechos de la mujer por ejemplo participar en deporte femenino o peor aún hay casos mucho más tristes que este qué pasa con los hombres que se están pasando a cárceles femeninas diciendo que son mujeres en mi ciudad ocurrió en mi ciudad un hombre que estaba preso por golpear mujeres un buen día se levantó diciendo que él también era una mujer lo pasaron a la cárcel de mujeres y terminó embarazando una reclusa y golpeando a otras quiero plantearte algo que creo que va a ser un poquito picante pero necesitamos hablarlo ¿quién mejor que tú? nuestro Rocky en el mundo cristiano hay personas que se leen la Biblia desde la primera página hasta la última y al terminar de leerla entienden que la posición lógica que debería tener un cristiano en la política es una posición de derechas otros leen exactamente la misma Biblia y llegan a la conclusión de que la posición lógica que debería tener un cristiano es una posición política de izquierdas la pregunta es ¿quién tiene razón? sin ningún lugar a dudas y sin ser un estudioso de la Biblia el que opina que las derechas pero te voy a decir por qué la Biblia tiene un principio de orden y de respeto por la naturaleza humana y eso es una característica de las personas de las derechas el gran problema es cómo definimos la derecha y la izquierda la mejor forma para entender esto que es un tema muy complicado de la filosofía política es el siguiente armonía social o conflicto social las izquierdas entienden que en toda desigualdad hay una jerarquía y en toda jerarquía hay una relación de opresores y oprimidos síganme con esto porque es complicado en toda desigualdad hay una jerarquía y en toda jerarquía hay una relación de opresores y oprimidos eso estructura el pensamiento de un hombre de izquierdas la derecha o una persona de derechas diría no toda desigualdad no es necesariamente injusta toda desigualdad no engendra necesariamente una jerarquía y toda jerarquía no engendra necesariamente una opresión vamos a pasarlo a un ejemplo concreto la relación padre-hijo es una relación desigual sí es una relación jerárquica también hay una relación de poder sí hay opresores y oprimidos no el izquierdista está tratando de conflictuar constantemente toda relación de desigualdad el problema es que por naturaleza nosotros somos desiguales vos y yo no somos iguales nadie de acá es igual de hecho podremos hacer un experimento pensemos en igualdad económica yo podría ahora expropiarles a ustedes todo su dinero y decirles yo lo voy a distribuir equitativamente en cada uno de ustedes para igualarnos económicamente yo creo que yo saldría ganando así no nadie porque saben qué va a pasar vamos a salir allá y en 10 minutos en 10 minutos vamos a volver a ser desiguales porque vamos a haber tomado decisiones libres diferentes y por lo tanto vamos a haber manejado ese dinero de una forma distinta entonces entonces yo entiendo que el cristianismo respalda la propiedad privada respalda la igualdad ante la ley no a través de la ley forzando la libertad porque respalda también la libertad respalda la vida defiende la familia defiende las instituciones tradicionales de la sociedad y en ese sentido yo encuentro mucho más próxima la opinión de que tiene que ver más con las derechas que con las izquierdas el cristianismo no le gusta el conflicto social le gusta la armonía y sabe que hay estructuras que son necesarias para la sociedad un padre necesario para su hijo por más que eso genere una jerarquía un hombre y una mujer son desiguales y eso no significa que eso genere una jerarquía eso significa que es valioso porque es orgánico nuestro vínculo por la desigualdad si no fuésemos desiguales por empezar no reproduciríamos a la especie entonces la derecha al reconocer todo eso reconoce la riqueza de la creación la creación no puede ser todo igual uno igual que el otro sería muy pobre sería muy pobre insisto me cuesta hablar a mí desde el punto de vista bíblico porque no soy una persona formada en esos temas pero mi intuición me hace creer que entre esos dos polos una persona de fe estaría más cerca de las derechas y es lo que además habitualmente pasa es lo que habitualmente pasa pido a los de Harper Collins que te regalen una biblia que la leas y después nos des una respuesta tengo la de Mateo estoy muy emocionado agustín quiero avanzar un poquito más y quiero ir a otro aspecto de tu personalidad que quizás no se conoce tanto porque te hemos visto debatir con una maestría delante de un montón de gente en situaciones bien complicadas has defendido pues el derecho a la vida has defendido no sé ciertos derechos fundamentales lo has hecho muy bien pero imagínate una situación donde alguien alguien involucrado en tu familia alguien donde tú emocionalmente estés conectado muy conectado se sienta contigo y te dice algo de esto por ejemplo he escrito aquí un par de opciones te voy a decir una imagina que una sobrina tuya de 16 años ha quedado embarazada sin planificarlo ha ocurrido algo y con lágrimas en los ojos es tu sobrina te quiere muchísimo y con lágrimas en los ojos te cuenta como no está preparada para ser madre y está pensando en abortar porque se siente demasiado abrumada está sentada en la mesa con ella ¿qué le dirías? esto no es un debate no estamos peleando ¿qué le dirías a tu sobrina? le diría primero que nada que considere que hay una vida inocente que ella ya no puede decidir si va a ser madre o no va a ser madre en todo caso con el aborto lo que va a decidir es si va a seguir siendo madre de un hijo vivo o va a ser madre de un hijo muerto y esto es así es decir no está en decidir si vas a ser madre o no es que ya lo sos entonces lo que yo le diría es vamos a tratar con la familia de hacer las cosas bien para poder hacer más fácil todo esto vamos a poner todos cada uno un poco para poder respaldar económicamente la situación vamos a hacernos cargo de la situación los adultos una chica de 16 años es adolescente no vamos a perder eso de vista tendremos que hacernos cargo aquellos que la queremos a ella y si no hay personas para hacerse cargo pues yo me haría cargo de esa vida después de todo tendría también parte de mi sangre digamos así yo no podría hacerme el tonto con eso entonces cuando uno se da cuenta que ahí hay una vida por más que estén intentando decirte que es una cosa te lo cosifican cuando vos te das cuenta que hay una vida humana y encima es de tu familia miren a ver esto es muy importante la familia es el único grupo humano donde por regla general los miembros están dispuestos a sacrificar su vida por el otro esto no pasa en ningún otro grupo humano por regla general un grupo de trabajo no está dispuesto por regla general a sacrificar la vida por el otro en la familia es el único grupo donde automáticamente un hijo daría la vida por el padre y un padre daría la vida por el hijo una madre daría la vida por sus hijos y los hijos por su madre pero nos han invisibilizado hasta tal punto que eso que ya existe es un ser humano que nos han empujado a pensar que los podemos matar ya no dar la vida por ellos sino matarlos entonces cuando uno se da cuenta que hay una vida a mi no me costaría decir yo puedo hacerme cargo wow wow te voy a poner una situación si eso se merece un aplauso por favor te voy a poner una situación quizá un poquito más difícil han pasado 20 años eres papá y tu hijo viene y te presenta a su nueva novia y su nueva novia es una activista del neofeminismo y te dice papá es la mujer de mi vida y estoy muy enamorado ¿qué le dirías? que va a terminar preso probablemente por falsas acusaciones de violencia de género no no a mi hijo ¿qué le diría o a ella? con ella tendría un debate todos los días todos los almuerzos habría debates ahí ahora a mi hijo y le diría que uno busca en una mujer un proyecto de familia y que una feminista por definición contemporánea ¿sí? detestan a la familia porque les han hecho creer que el hombre es su enemigo y ocurre que la familia se arma entre un hombre y una mujer un hombre y una mujer que tienen voluntad además de dar vida y y en ese sentido si mi hijo tiene también un proyecto de familia le diría que está condenado a fracasar y que mujeres en el mundo hay muchísimas y que hay muy buenas mujeres además que mejor ponga a punto final esa relación que no sea tan tonto y que busque una buena mujer eso le diría muy bien Agustín creo que el tiempo se está terminando ya veo anuncios de que tenemos que ir terminando quiero que te voy a poner unas imágenes súper rápidas voy a ser rápido súper rápidas y me tienes que responder vamos a ir a los personajes ¿vale? con cada personaje súper rápido una o dos palabras que reacciones con ello vamos rápido demencia más demencia senil valentía es Bad Bunny vergüenza déjamela pensar me da ganas de comer un asado pero déjame pensar adolescentrismo ok adelante esta te gusta yo creo corrupción más twitter integridad siguiente decepción siguiente autoritarismo siguiente horror siguiente karma resentimiento ok y por último amor muy bien por favor demos un aplauso a Agustín Laje no queremos que te vayas sin primero ponerte a prueba ¿cuántos creen que Agustín Laje es un buen combatiente en esta batalla cultural? Agustín me vas a matar por esto sabemos que estás preparado intelectualmente pero alguien me ha preguntado si eres capaz de hacerte 10 flexiones vamos vamos a animar Agustín Laje 10 flexiones vamos un aplauso para Agustín no le teníamos fe pero lo logró no le teníamos